La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia Jesús ¿Verdad? 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 y 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 Paipele, U satanu wa yega zonki zinto, Nge en maga maria, Uche ese sesuini sento upi, Abantu papum la bonke mclabegi, U satanu wa yega zonki zinto, Mati moni nsiszeni, Lo mundo wa ngoshe, Zulino sesuini somutu, Niso etanaye, Katuya guazungene sesuini somutu, Guaba ingagi, Inyange suuh, Abantu bela lagam nanti, U satane landela no maria, I loke landela njaloko tamai sese tuza, Nga mazutu shona, Nifunu kuchela njimfi, Konyane ngani, Umune puu, Pusumaka talifake mpidu enigaba, Nomu nga landela na no maria, Ayikindi ya landeli kufika, Gobu fuzi, Banda la izol, Oguatise niso, Welulo anche, Kwa shinjaniswa, Inziga, Uma segu konezi kufika ayo, Iyasu uginjika nga pambi, Ise mfagwa, Kuzisi zimpisi nga sondilani, Kunezi nito yo uzu ufe, Ziku landela, Koto ngege zikuti, Kupukono hamba nai, Umusane pupole nzindiso, Ezine zioziswa, Nga maheise, Koto kukutinda ngege, Kupukono namanda, Umudone pupaga getwa, Umudone sandaga getwa, Umudono smaga taga getwa, Nomu nga kuluma ngaaye, Nomu nga mponsela nga maini, Kukoni nziga pagati kwa kona, Shoute hallelujah, 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 Hey mama kata etwa, My God, Bamba mzonda kati bayamandisa, Yes, Kuyabona sengati na, Uwakutole lente nkuluma, Uwakukoni zindu smagate, Azo ibege mpilo nga bani, Kusasa, Uyoki beli haashi, Eli mshopeli memezelai, Kutilo mdena ni mzonda, Use hteli kwele statu, Kuna banda bazo mbangala, Abala tsege lwa imaline nga yako, Bati bangeti pupo, Saka tuligo unyongo no i, Izi ndo unazo, Zika smagate, Abazali baka bangeni, Zifagwa usmagate, Aifake parate kwa bafowe, Kuzle baku zonde gase, Aifake parate kwa umake lwa, Benga kwazukutu putu ni nyama, Bati no mamu ya api, Kangine pupo, Wakon zanjalo, Kangine pupo, Watanda zanjalo, Magumina ipo upo, Jesus, Amen, Verse 4, Uplina 6, Abafowabu babo nukutu isu, Mtanda kuna abafowabongi, One, Kona ba mzonda, Two, Benga na kulu magu ya muktuna, Three, Ucho self, Wa pupipo upo, Ya, Wabalandi salona, Abafowabo, Babelogu be mzonda kakuu, Ola lele, Zonki zindo, Oila ntisa be banja, Neshobo, Sgaba, Ayo, Ayo, Bamba, Yabu lele, Jesus, Banelogu, Kipara njani, No, Mababu, Mabu, Anjani, Kukonten, Funu, Uishon, Oh my God. ¡Aleluya! 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 ¡This yunapasite! ¡In стол ya! ¡Itál! ¡Estión! ¡Sía! ¡Eso va a sjen! No, 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 no. 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 No, no.